Parece que viendo que el tema de Antonio David se agota ya que el exguardia civil desde el viernes no le coge el teléfono a Marta, la reportera ha abierto una nueva vía de interés mediático, un cara a cara con la princesa del pueblo, a la que después de su fiesta de cumpleaños le devolvía el golpe diciendo que se descojonaba de alguien que solo es famosa por haber estado con un famoso y que ella por lo menos ha ido a la universidad. El debate dialéctico en la tarde del lunes saltaba de los platos y las alcachofas de agencia Alvar la Muralla, el que está enfrente de Mediaset y donde ya de primeras Marta y Belén casi llegan a las manos. Según las habladurías incluso Riesco llamó coca y no man a la de Sálvame y aquí se formó el lío padre. La cosa eso sí no acabaría ahí pues según se comenta después de las denuncias de acoso por parte de Riesco hacia Jorge Javier y la fábrica de la tele en Sálvame han vetado el tema Riesco, algo que desde el viernes todavía se mantiene. Ahora bien furiosa en redes sociales, Belén Esteban advertía antes de presentar su sección que a ella no la silencia nadie y nada más empezar su espacio lanzaba un nuevo dardo que parece relacionado con el ataque por falta de estudios pronunciado unas horas pasantes por Marta Riesco. Esteban paraba el programa y se salía del guión diciendo buenas tardes a todos, antes de empezar quiero dar las gracias al público y a las personas que han confiado en mí con lo de Belén porque me siento súper realizada profesionalmente, como vemos el lío está servido. ¡Suscríbete al canal!